hola 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 vamos a continuar con day are billions y hoy no tengo cámara así que no voy a tener que molestarme en ver dónde la pongo donde la pongo pero es que al que inicié el live stream ha dicho pues me cuelgo pues ahora no veo la cámara ahora no sé qué así que digo pues mira sin cámara ya mañana si eso la ponemos pero vamos a hacer la factoría de armas y eso va a ser importante porque me va a dar muchos recursos y muchas cosas que son buenas y luego me enfrentaré a la super mega horda del infierno de todos los zombies de eso así que vamos para allá y importante en el live stream si veis que se congela o algo pues nos ha congelado antes decirlo porque a lo mejor tardo un poco en darme cuenta o pasa alguna cosa rara o se va el sonido todas esas cosas que pueden pasar y por lo tanto pasarán el artefacto de misión así es una misión de héroe vamos hurgarle a todas las cajas que vea por cierto luego al final del live stream anunciaré pero yo creo que voy a continuar con day are billions durante esta semana no sé si va a dar mucho más tiempo a más el fin de semana no voy a poder hacer live streams y luego la semana que viene creo que volveré con espiro ya y no esperaba que fuera una misión abierta y nevada y cómo se manejaba esto no lo sé el juego dice que vaya para allá pero yo no sigo las normas vale no esto es para irse vamos a hacer las cosas que nos dicen y agolismear todas las historias y hacer clic en todas las movidas no esperaba que fue una misión abierta bla 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 haces o ha restringido que te lo has creído caliope o si es su auténtico nombre llama la atención de los zombies rollo como los soldados parece que no realmente será una mecánica interesante que ésta no llamará la atención de los de los zombies y el otro sí por tener un trabuco más grande se estaba bailando vale parece que la cosa va relativamente bien y se está grabando bien pero no lo voy a decir muy alto no vaya a ser me hace falta matar a todos los zombies no verdad realmente no así que no sé si matar fuera a la gente me sirve realmente de nada voy para adentro de la cosa de ir pero espero que no haya que investigar un árbol o algo así extraño que el helicóptero no es un objeto de interés no sé si me sirve de nada estar por aquí fuera pero bueno como estamos en la salida siempre puedo salir e investigar al final no me voy a dar en red de edificio paso que hace mucho fresco aquí fuera a ver si me da tiempo a hacer la misión siguiente o la horda de zombies después de esto pero necesito todos los deliciosos puntos de investigación y puede o puede que no matar a las ratas seguro que las ratas son las que expandieron el zombie virus este para empezar y todo por no hacer una buena desratización en los edificios estos y un buen control de plagas y esas cosas si no sólo que todo esto no hubiera pasado me avisas de cuando mis unidades son atacadas cuando estoy en un capítulo de la historia bueno aunque me han pegado más de lo que me gustaría debería aprovechar mi velocidad que no estoy aprovechando vamos a ver qué dicen los carteles pero nunca es nada útil prueba de armas pues sí por qué no creo que lo ha dicho este sitio está lleno de ratas ok ataca eso por las risas estos son cosas que se pueden usar o práctica eso no son prácticas de tiro una ametralladora montado o algo así estaría chulo creo que van a conseguir pasar mucha velocidad de disparo pero les cuesta tres disparos matar a cada zombie no me sale súper a cuenta creo que no me hace falta moverla creo que ahora mismo está a salvo pero por los pelos coge esto ya que estamos necesito toda la ciencia que puedas ese es rápido y no me gusta que sea rápido ya está problema solucionado a lo mejor me lo tenía que dar guardar para luego quien sabe no besa por ese besa por ese había fuera vida eso sí que me da cuenta luego tendré que ir para allá a mí me estoy bien paranoia con que no falle nada más si veis que que a lo mejor deja de oírse el sonido o el micrófono o algo así no es que me haya quedado en babia a lo mejor es que ha fallado algo más pero es que hoy macho llevo media hora nada más que de problemas tal vez deberías venir aquí detrás no por nada es que esos zombies son rápidos no no así así no así no estamos haciendo nada todas formas estas misiones tienen un poquito misterio salvo la hostia que me he dejado pegar antes por tonto usualmente la cámara la cámara ha petado por eso no la he puesto porque a mí me encanta ocultar el mapa ocultar la información siempre es bueno que haces loca de los ah claro que es que puedo coger los barriles en lugar de vale se me había olvidado esa mecánica que me he puesto a correr hacia el barril en lugar de ponerme a dispararle porque se me ha olvidado darle a la Q de atacar esta caja la he golismeado ya la cámara si es que me ha congelado el ordenador y luego cuando lo he vuelto a reiniciar dice que no la reconoce digo mira pues sabes que prefiero que no la reconozcas a que te vuelvas a petar así que sin cámara así que ya a lo mejor no es un live stream tan terrorífico como podría ser en pleno octubre ok esto es aliado verdad usalo usa eso usalo 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 como lo uso y porque no puedo construir yo estas murallas de metal en el juego normal y estas ametralladoras macho estaría esta chulo vamos a hacer de cebo muy fuerte hola chicos venía por las ametralladoras estaba claro pues no me voy a super molestar que la ametralladora haga lo suyo yo me canso de disparar alto calibre alto calibre es mejor que bajo calibre y si puedo traer algún zombie más para que venga a morir tampoco pasa nada mira los zombies de fuera han empezado a entrar por dejarlos vivos mmmmm tengo 36 de vida hasta que no baje digamos de 30 de vida no voy a coger la vida que está por aquí fuera así que vamos a hurgar así que vamos a hurgar por aquí buenas chicos venir para acá si puedo construir estas ametralladoras eventualmente puedo construir torres ametralladoras pero ametralladoras y los sacos estos que yo sepa ¿no? en el juego normal ya digo la última vez que jugué es cuando no había modo historia ni nada del último live stream que hiciera de esto entonces si han metido unidades nuevas o cosas nuevas no las conozco podría ponerme a disparar a estos ya para lo que quedan pero ahora mismo mi única meta es conseguir toda la ciencia posible para poder investigar las las torres normales las de vallesta vamos que están muy chetas esto solo sirve para que me divierta con las ametralladoras tío a lo mejor podría fijarme e investigar las cosas e investigar 4 granadas no recordaba que era una opción que tenía pero esto es relevante a mis intereses si en el otro mapa las tenía también ¿verdad? lo había olvidado hola chicos ¿quién quiere ese ametrallado un poco también? ¿cómo puede ser que hayan invadido esta base con todas estas ametralladoras tan nuevas? ¿sabes qué? voy a abrir las dos puertas a la vez voy a abarcar más de lo que puedo permitirme ¿qué es lo peor que puedo pasar? vale, aquí está mi respuesta como una granada no es que no me fie de las ametralladoras pero... meh no, están fresquísimas yo tendría que ir pensando en curarme un día de estos por ahí arriba la cosa está despejadota he visto un zombi rápido zombi rápido, venid, venid si no pasa nada son todos rápidos esta escena está hecha no más que para las ametralladoras y aún así las podían haber jodidos no había tirado nada yo creo ¿quién más quiere un poco de esto? esto con el personaje lento sería hasta chungo porque imagino que el otro es más lento vale, aquí tiene que haber muchas cosas que hurgar necesito deliciosa ciencia no esperaba que este juego fuera un point and click pero si mira hay que buscar el pixel a ver qué es lo que se puede investigar no hay nada para investigar aquí en toda esta fábrica gigante necesito datos datos y tungsteno qué lamer vamos por aquí a ver si hay algún hueco por ahí hay más zombis bastantes más de hecho tío no se roba una bombilla o algo y utilízala como ciencia necesito aquí hay muchas cosas sueltas que podríamos estar robando y yo necesito todos esos datos me voy a guardar las gnadas por si las moscas lo que pasa es que esto va a ser un poco lento de avanzar el tren trae estas ametralladoras? qué dices? vale mira aquí hay una caja pero no se esperaba tener que hurgar en alguna otra cosa más que abierto debería coger la caja esta que se me va a olvidar 100% más granadas creo que el juego me está diciendo tira más granadas hombre que no pasa nada y digo bueno pues venga vale rápidos miedecito macho no veo un pijo esto está muy oscuro ahí hay una caja ahí hay como 20 zombies acumulados por algún motivo en el mismo lado pero tampoco nada super difícil si pusieran más rápido sé que me cagarían los pantalones por aquí puedo volver a entrar de dónde ha salido ese mamarracho voy a ir a la entrada otra vez a curarme qué raro que no haya encontrado más vida por ahí macho se esconden entre las tinieblas y no han encontrado ningún punto de imperio que esto es un agujero de donde spawnean ahora me acuerdo dios he olvidado las mecánicas tomas granadas yo os cierro el purejo vale o sea que aquí van a empezar a reaparecer a casco porro en cuanto me descuide esos son minas antipersona esos son 100% minas antipersona las minas solo se activan con los infectados tengo 26 de vida o 28 a lo mejor no debería probarlo pero interesante molaría que se activaran también por las ratas si las ratas te pudieran joder en esta partida sería una super cabronada y como coño dices que han infectado esta fortaleza si es impenetrable si tiene un millón de medidas de seguridad hay dios una caja ahí dentro tengo que ir a cogerla de hecho voy a ir a lo mejor si abro esta puerta a ver una aliada de infectados lo tengo más claro que el agua ah pues no hay grandullones que no esperaba tener que enfrentarme a ellos pero venid venid ya veréis que risas nos vamos a echar no llega a morir de una uff uff tienen un quintal de vida toma tengo granadas para aburrir pisa las minas por supuesto por supuesto quería ver si había vida aquí no tengo que no tenía que volverme para atrás pero me voy a tener que volver para atrás de todas maneras voy a coger la vida y la caja que me he dejado voy a asegurarme ah 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 eso es un botiquín vale ya no tocó volver tan 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 atrás algo es algo madre mía me deja un montón de cojas en esta sala que supuestamente había ah el botiquín tengo que usarlo manualmente perfecto pues había olvidado que usaba manualmente podría haber cogido el de atrás voy a ir a cogerlo por si las moscas pero a ver que no me deje nada más madre mía hay otra puerta aquí tío estoy ciego completamente todo es tan oscuro y tan gris que no distingo el kit médico para luego y por aquí estaba en la sala de la super oleada de zombi no por qué no continué y entré para adentro me aburrí me perdí la atención me distraje y todavía no he visto toda esta zona de aquí abajo esta mapa es grande grande que os mate la ametralladora yo paso sois rápidos todos vaya que si lo son no perdáis el interés seguir viniendo a por mí eso ya son más de los que pienso matar eso ya son más de los que pienso matar venir, venir conmigo o vale, ya no debe quedar mucha más gente o tal vez sí macho sois muchísimo pesados toma por culo no te acerques tanto no te acerques tanto no pasa nada tengo cuatro ganadas todavía no he cogido ya esa caja yo juraría que no me estás engañando mujer no puedo probar esa caja esta otra sí por lo menos es un golpecico de nada no pasa nada es un golpecico de nada no pasa nada no hay que hacer eso eh pato exterior si eso ya lo vi sí para el Empire macho hay cajas que pensaría que puedo mirar pero no puedo voy a limpiar ahora estoy yendo para abajo no sé por qué no me aclaro a dónde quiero ir pero vamos a ir al patio este exterior solo porque si creo que más o menos sé dónde he ido y dónde no he ido pero como me oriento tan bien aún la puedo liar este rincón oscuro no sé muy bien para qué está pero aquí podían poner un secreto perfectamente vale no se puede ir pensaría que en este mapa me deberían poner a liados macho con lo grande que es pero no yo sólo espero que haya una especie de mapa final o algo así en el modo historia este y puedas manejar al héroe además de las unidades normales sería un detalle sería una mecánica interesante vamos a continuar por aquí porque mola abrir más sitios antes de explorar del todo los temas qué es lo peor que puede pasar aquí hay mucha gente y muy rápidos podría tirar granadas efectivamente pero no lo haré así mejor cuantos rápidos ha habido en esta partida por dios eh investigar cosas que se me olvide investigar cosas quieres investigar una lámpara no espera son duchas he llegado a las duchas todo ciencia y aún me queda bastante ciencia que buscar pero nada de puntos de imperio es la ciencia realmente lo que quiero no para la investigación pero aún así repartamos un poco las cosas las recompensas que estoy hasta feo esto tiene pinta casi de sala final pero muy descarado pero muy descarado ok ufff 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 no, 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 no vengas a abrazarme al lado de la mina qué es malo para los dos ordene venid aquí qué que hacéis porque me ignoráis pisa la mina sí es divertido Gracias. ¿Alguien más? Hola, sí, siempre tiene que haber alguno. Contra granada y disparos normales me lo puedo cargar. O tal vez... me he quedado sin granadas. Bueno, pues me quedaré aquí. Ven, hombre. Gracias. Vale, ahora sí tengo libre... Ahora es cuando... Tengo libertad para ponerme a abrir todo lo que vea. Bien, puntos de imperio, por fin, macho. No he visto más barriles que golismear. Que les gusta mucho estar los puntos de imperio en barriles. Vale, vamos a ver aquí. Ciencia, lo bueno es que en realidad lo que quiero es la ciencia y me estoy llevando a casco porro, pero... Los puntos de imperio no recuerdo para qué sirven, pero para algo tendrán que estar, digo yo. No son los puntos del héroe, a lo mejor. Enfectados altamente peligrosos, eh. Hola, hostia puta. Y yo sin granadas. Tenía que haber tenido más paciencia con los grandes, a lo mejor. Bueno, vamos a tener que jugar al pillado un poco, pero... Tampoco pasa demasiado, ¿no? Eso es un desperdicio de mina muy importante. Más granadas no habrá por ahí. Chicos, venir un momento, anda. Todos juntos, por favor. Pero esto es una limpieza complicada. Y aquí va a estar el artefacto sin lugar a dudas. Vendré luego, me quedan zonas por explorar. Y puede que haya deliciosas granadas y puede que haya algún botiquín. Volvamos al principio. Tú sabrás por dónde vas. Mientras, intentaré ver... Pasaré el ratón por todo, no vaya a ser que haya algo más que investigar. Y me haya perdido, que es muy probable. Vale, ahí hay algo. Y si fueran granadas me vendría bien. ¿Qué hace uno por detrás mío? Conseguí daño o velocidad de disparo, ¿no? Necesitaría más, porque no lo noto... ...la diferencia con la primera misión. Vale, estos son muchos. Y estás mirando a la persona equivocada. Ajá. Sin prisas. ¡Macho, porque me tocan todos los rápidos! Buenas, ¿ves? Podrían ser todos como ese. Lentos, voy a ir yendo al botiquín ese inicial que vi. Hay alguna forma de hacer que priorice... Creo que había una forma de priorizar... Objetivos más peligrosos. En este caso, los rápidos. Porque a veces se pone a disparar a los lentos. Y es tontería. Pero hay de objetivos más peligrosos. Es mejor. Bueno, dependiendo, claro. Claro. Pero si me cuela un rápido, la jodo. Coge esto, anda... Y al final he vuelto a donde decía que no quería volver por pereza al principio. Pues que si no, me comen. ¡Ey! Pues sí que tenía que haber explorado esto, sí. Cuatro granadas. Ahora sí. Ahora es cuando. Voy a ir a la habitación esa. Aquí tampoco llega a explorar del todo, pero hay un agujero de estos que spawnean zombies. No creo que haya... Podría haber una caja a lo mejor aquí. Voy a mirar. Por si las moscas. ¿Puedes venir para acá? ¿Alguna cosa entre las sombras? No. Mata ese ya que estamos. Pero vámonos de aquí. Vale. A ver si terminamos este mapa, pero... Esto está todo explorado. Me falta el ala... Este. Y he mirado... Ah, no, no, no me han pegado. Vale. Pensaba que me habían llegado a dar un golpe cuando miro para otro lado. Esto no lo he cogido. Me interesaría cogerlo por motivos... Vale. ¿De dónde sales tú? Me estoy acostumbrando a moverme con la Q... Para atacar enemigos cercanos. Porque así va limpiando cosas y luego... No me hacen bullate. O esa es la idea. Ya veremos... Si funciona. No, pero sobre todo es para el modo normal. Para las partidas normales. Que la gente se mueva con Koopa. Que no me salte a nadie. Y maten a los que vean cerca a la peña. Antes de continuar andando. Uh, cuánta gente. Qué granada más bonita. Tírala. 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 Si no la sueltas de la mano, no vamos a hacer nada. Creo que no hay suficientes para granada ahí. Eh, ¿por qué no? Me encanta. Ahora... Ya no quiero gastar más granadas en esta sala, salvo... Ahí debe haber más granadas, seguramente. Pero... Tengo que guardármelas para la sala del final. Tienes un zombi a tu lado. Hmm... Oh, ok, ok, ok. Vamos a jugar a Pac-Man un rato. Esto no funciona. ¡Suéltalas! Cuando haces el movimiento pienso que la vas a tirar ya. Y luego no la tiras. Vale, vale, vale. No sé si a lo mejor el otro héroe hubiera sido la mejor elección que tiene área de efecto. Área de efecto hubiera sido muy bueno para estas misiones. Ahora imagino que sería lento como él solo. Falta que aparezca un zombi que sea más rápido que el propio personaje, entonces... Sí que se lía. Me han dado puntos y no granadas. Solo tengo una granada para la... Para la última habitación. No contaba con eso. Y solo me han dado 10 puntos de imperio. Esto es ridículo. Espérate un momento. Me he dejado un barril por aquí, ¿no? Interesante. Debería cogerlo. Y dejarlo en la sala del final. Eso sería interesante. Como no me dan más granadas voy a tener que fabricarme las mías propias. Míralo. Más importante es primero. Menos mal. Ahora va por los rápidos antes. Por suerte. Creo que hay un zombi que va más rápido que tú. No. Los rápidos son ligeramente más lentos que yo. No. No me voy a curar todavía. A ver. Por la sala del final. No vaya a ser que me rocen. Ligeramente al máximo. Nada por aquí, de verdad. Ya. 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 Esto de arriba ha parecido importante. Yo que sé. Pues nada Voy a hacer lo que... ¿De dónde han salido estos zombies? Si esto estaba limpio como la patina Voy a ir a por... Míralo, tío ¿Hay agujeros que están fuera de mi vista? ¿O no sé qué pasa? No he ido aquí arriba Debería ir ahí arriba, pero bueno, voy a coger eso Ya que estoy De hecho hay dos barriles Eso es buena cosa Aunque aún quedan otras las que explorar y pensaba que no Tengo casi toda la ciencia ¿Cómo puede ser que solo hayan encontrado ciencia y no puntos de... Quiero decir puntos de victoria, pero puntos de imperio ¿Qué tenemos por aquí? Uh, oficina ¡Hola! Es el enemigo No te quedes grilla y dispara a la gente Que te estoy mirando Que te estoy viendo Parece que haya muchísima gente Ni cosas que explorar, no lo entiendo Ahora el problema del puesto Los más importantes A veces se obsesiona con el que está más lejos Aunque sean los dos del mismo tipo de importancia Hay un botiquín Voy a usar el que tengo entonces ¿Algo más? Ah A veces brillan las cosas antes de pasar por encima Me ha parecido a mí Más ciencia Pero si no nos queda ciencia que coger ya ¿Cuánta más ciencia quieres? Que no me parece mal Pero... Pero es raro Objeto para eso es para el imperio Y 190 puntos Y no he encontrado nada más que 10 Es absurdo Que el imperio no quiere nada de aquí Intentamos... Cuando tú antes no brillabas Si he cogido el de al lado Pues vale Pero... El objeto importante de verdad deber... No sé No vale los 180 puntos que me faltan O sí Pero es bizarro Machi, ¿dónde salen todos estos zombies? Tú estás bien Te me han dado a caminar hace un rato Voy a ver en la sala esa que está tan llena de barriles o algo A ver si hay algún otro barril Que coger o algo así Y no me han vuelto a dar granadas En todo este rato A lo mejor al imperio le interesan mucho las duchas o algo así Mira cuántas duchas, ¿no? No sé Que me he podido dejar por investigar Pero ha sido muy casualidad Que me... Ah, mira, hay otro barril ahí Bien Eso va a ser bueno Que me he dejado solamente los objetos Que me daban puntos de imperio Míralo, aquí hay otro barril Vale Ay, aquí estás Pero he pasado el ratón antes por encima de todos los barriles O eso me ha parecido a mí No lo entiendo, de verdad Si este grupo lo exploré ya tres veces Me he acercado tontamente yo Por darle al botón derecho Por querer colidmear en los barriles Vamos a ver si me dejan entrar lo suficiente para hacer esto Suéltalo 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 Tú eres tonto Ah, es que tengo que confirmar o algo Suelta Pues no sueltes el barril Es lo que te salga de los huevos T, con la T lo puedo hacer directamente desde el teclado La vida que has perdido por no tirar el barril Es que tú también Vamos a ver Déjalo ahí Gracias Y ahora no hay suficientes para activarlo Mmm, como cuesta matar Chicos Chicos A ver si esta ha sido la mejor posición Para dejarlo Eh, más o menos ¿Por qué atacas al que está más lejos? Gracias Gracias Ah, el candelabro es la clave Lo sabía ¿Esos son spawns de enemigos? Macho, tío Pienso que los Es como oscuro No sé Pienso que lo va a matar a tiempo Pero no Siempre les queda un disparo más Dame deliciosos puntos De lo que sea Y Dame la bola del mundo Esto no es el objetivo ¿A qué hemos venido aquí? El artefacto de la misión ¿Y qué aspecto tiene dicho artefacto? Porque aparentemente me he saltado un millón de cosas Es que hay más Es que hay más Que esto continua Eh, son menos Vale, será lo amarillo El candelabro es la clave Eh, pues me ha dado 20 puntos de esos del imperio Al imperio le importa muchísimo ese candelabro Vale, es que aquí Macho, por eso hay tan pocos puntos de objetivos Es que aquí hay un millón de cosas Interesantes Muy, muy interesantes He hecho todo un cuadro de estos nazis Aún así Me van a faltar ¿Cuántos? ¿Cuántos? Me voy a ir volviendo de mientras 30 Lo cual muy probablemente Sea un objeto solamente O 3 Que sería bastante peor ¿Qué te interesa coger de aquí? ¿Seguro que no puedo llevarme la bola del mundo rodando, macho? Qué mola O una rata para que la estudie el imperio Seguro que le interesa un montón O probablemente sean las cajas y los barriles estos Pero como me engañan Y no quieren ser estudiados a veces ¿Los puntos del imperio para qué valían? Porque los puntos de la ciencia esto De investigación Eran para las mejoras Pero los del imperio lo he olvidado ¿Quieres estudiar una mina en profundidad? O algo así ¿Qué me he podido dejar? No tengo la más mínima idea Los objetos se iluminan aunque no esté cerca, ¿verdad? Voy a coger el barril este de recuerdo Esa caja está cogida, ¿no? Tenía granadas, creo ¿No quieres estudiar toda esta maquinaria? Parece interesante Esto es súper frustrante Porque es como buscar a Wall-E ¿Qué puede faltar? A ver qué se ilumina y qué no Sobre todo porque además son objetos iguales a otros objetos No es que se diferencien en nada Seguro que no quieres estudiar los baños Aquí hay una de vida que me he dejado Pero bueno, ya no me hace falta Y sin embargo conseguí no verla cuando pasé por esa habitación en dos ocasiones Esta sala parecía súper interesante y solamente investigamos dos cosas Voy a ir yendo hacia la entrada Y mientras miro yo a ver por salas al azar a ver si hay algo que se ilumina Pero a lo mejor paso Porque estás luchando con alguien No Porque no parece Que lo vaya a encontrar Puede estar en cualquier parte Y lo que es peor, ser cualquier cosa Pero si hay un candidato sería la sala de los barriles Pero ahí ya no quiere egolismear nada más Esta mecánica es un poco frustrante De más Creo que voy a pasar de esos puntos de imperio Si tanto le interesara al imperio vendrían ellos a por ello Estas cajas tal vez O barriles O estos ficheros Lo que no sé es si hace falta que el héroe esté cerca Para que se ilumine siquiera Voy a asumir que no Pero que no tengo pruebas de lo contrario Pues mira a que le den, ¿sabes? Porque puede ser cualquier cosa y yo no veo nada Y esta zona de aquí Que parece como un campamento ardiendo No había nada que egolismear, macho Pues sea No hay ninguna opción de que Se muecen Dándole algún botón las cosas, ¿no? Tipo mayúsculas o tabulador o algo así No, tabulador oculto la interfaz Fíjate, no lo sabía Un momento, ¿puedo ver la vida de los zombies con alt? Y de las cosas No me mostrará estos objetos interactuables No lo parece, pero como ya digo No tengo forma real de saberlo Cuando estamos en otro mapa de estos Al lado de un objeto con el que se puede interactuar Tendré que experimentar A ver si hay algo que hace que se resalte Pero bueno, mira Vámonos 30 puntos tampoco nos vamos a morir Pero me fastidia mucho Que seguramente es un objeto, nada más Bien Lo importante es un punto del héroe Vida Menos ruido al atacar, interesante Y visión mejorada Lo que me interesaría es llegar a esta puntería Así que debería ir por una de estas dos rutas O velocidad de ataque Cuando coges una Se activan las del lado A lo mejor me interesa coger a esta Para que se me desbloqueen estas de aquí Aunque no me haga falta la protección ahora mismo Pero sí que me gustan estas dos ventajas Cogerlas luego Voy a probar No sé si habrá un límite de nivel No creo que llegue al límite de nivel Lo importante es Donde está el armamento mecanizado Aquí Coger Interesantísimo Me dan una gran ballesta gratuita al empezar la misión Eso no me hace falta Llegaré a Investigarlas Así que Tengo 250 puntos ¿Qué quiero? Ir yendo a lo de los trenes a lo mejor ¿Que me regalen materiales? O granjas Es cierto, ¿no? Las granjas Las granjas son muy importantes Tenéis razón Comercio El comercio es bueno Porque así vendo los recursos que me sobran A la ya está El almacén también sería bueno Pero con el comercio vendo lo que me sobran El excedente Así que yo creo que primero el comercio tiene más importancia que el almacén Porque así el excedente en lugar de que se pierda lo convierto en dinero O algo de eso Automáticamente Se vendía automático Y luego ya el almacén Que no sé dónde está Pero esta ha sido una misión Por lo menos he conseguido toda la ciencia Que eso me viene estupendísimamente No sé dónde está el almacén Debería estar por el principio ¿No? Es un edificio Básico Entre comillas Esto sería bueno Conseguir a los francotiradores Son mejor que los soldados En general Logística No Aquí está Yendo por la barra de abajo El almacén Vale Es que es confuso esto un poco Ok Bueno Los puntos de imperio te permiten contratar unidades y defensas del ejército del imperio Para atacar a los enjambres O sea que el enjambre va por puntos de imperio Ok Pues justo hay un enjambre ¿Qué es esto? Novos Vida en la ciudad Problemas en el paraíso Bla 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 Muchos habitantes Y todo eso Antes era 8000 millones Ahora son 90 millones Ah en la mega ciudad Que mucha Sí Que lo que sea Vamos a ver cómo funciona el enjambre Porque aparentemente es una mecánica distinta Pero me van a dar puntos de imperio Jugar a ver qué sale Yo qué sé No es una partida normal O es distinto Porque es un enjambre Si es una mecánica nueva Pues mira qué bien Qué es lo peor que puede pasar Veo todo el mapa ¿Por qué veo todo el mapa? En las misiones de ataque el objetivo Es destruir el enjambre de infectados Que se interpone en tu camino a hacer la siguiente misión Bla 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 Solo puedes utilizar tropas y estructuras de defensa Que puedes contratar Según tu liderazgo Que son los puntos del imperio ¿Qué coño significa eso? Tengo 760 puntos del imperio aparentemente Si mueres es malo La misión comienza en pausa Ok Te voy a contratar a la gente Y darle a empezar Y a ver qué ocurre Es una defensa de torres Es simplemente diseñar tu defensa Interesante Solo puedo contratar a 10 y 20 de estos Y puedo contratar Barreras de madera Y barreras de madera ¿Por qué son dos distintas? ¿Y sé por dónde van a venir los zombies? Esto es muy confuso Ah, 10 y 20 son los costes Ah, vale Pues a lo mejor para esta misión Si van a ser más efectivos los soldados Pero no sabía que esto iba a funcionar así A lo mejor tenía que pillar francotiradores Dios, no sé cómo plantear esto para nada Cuestan 10 cada cosa de estas Tengo 760 Vamos a tener que utilizar el poder de las matemáticas Solamente puedo contratar A 15, 20 de estos No, 18 A ver Me estoy liando 15 de estos Serían 300, ¿verdad? O sea 30 Más 6 36 36, ¿verdad? Podría contratar 36 soldados O 33 Miento 33 ¿Y venían cuántos zombies? 600 Hay que poner barreras ¿Cuántas? ¿Cómo divido esto? ¿Mitad de puntos para barreras? ¿Mitad de puntos para militares? ¿O 30 a 60? Vamos a decir 200 puntos aproximadamente en barreras ¿Pero puedo cerrar los pasos? Mira, son batteries Mira, son batteries Esto es muy caro, esto no me sirve ¿Puedo arrepentirme y deshacer? Sí Bien ¿Tendría que a lo mejor poner círculo, o sea, un cuadrado con tropas dentro? Dios, es que no sé cómo funciona el modo este Entonces estoy un poco desorientado y no sé por qué hay dos distintas Aprovecha los árboles No, si yo los aprovecho Lo único es que hay mucha distancia entre los árboles Mira todos los huecos Tendría que aprovechar los árboles pequeños Y hacer aquí cosas raras Vamos a probar Creo que estoy cogiendo la... La que no es Así No voy a poder poner barrera doble ni de coña, vamos Pero esta zona está cerrada, se supone O eso espero Por aquí más o menos también Espero que esto sea así Como se supone que hay que hacerlo Cerrando los huequecicos Para que no pasen Ahí no hay hueco, ¿no? No Esto va a ser una movida Que no tengo ni idea si lo estoy haciendo bien Vale Ya he gastado 200 puntos Y no lo he llegado a cerrar todo, o sí Ahí no se puede pasar Aquí es Aquí no he llegado Esto no es un árbol Porque he puesto estos dos Ah, para cerrar aquí Me faltaría una barrera Ahora está cerrado Supuestamente Vale, creo que tengo el círculo hecho El resto para tropas Podría intentar hacer la estrategia de Un ranger Para Que las tropas le persigan Y el resto Un ranger por fuera de las barreras Para paliar a los zombies No sé si funcionará Pero debería intentarlo Y el resto Soldados Tal vez Aquí tiene que haber varios Porque es una zona bastante Contenciosa Esto no sé si lo estoy viendo yo Súper ideal Pero bueno 60 puntos Aquí yo creo que necesito Alguna más 20 Dos rangers Por fuera ¿Por qué? Porque estoy loco de la vida Vamos para allá Que es lo peor que puede pasar Tú vas a ser La número uno Tú vas a ser La número dos Y a lo mejor va a ser confuso La número uno La de la izquierda Que me voy a aclarar yo mejor La número dos La de la derecha Sí Vamos a empezar la batalla ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale Vienen por los cuatro puntos cardinales A la vez Interesante Hostias No sé yo si esto de verdad Es como quieren que lo haga así Pero A ver No puedo volver a entrar con ellas Las he condenado a muerte La número dos Ya para empezar No he conseguido llegar a tiempo A mirarla Y Y ha muerto Intentaré que la uno Sobreviva A base de Distraer a los zombies Pero El fondo De la derecha No tiene muy buena pinta Para nada Oye no Mirarme a mí Mirarme a mí No te quedas atascado En un árbol Nada Ya está He puesto pocas defensas Por la derecha Yo creo Pero esto 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 no funciona Esto es imposible No tengo suficientes puntos De imperio O algo así Para hacer esta misión Y De esta forma Me obligan a que vuelva atrás Porque yo no veo Cómo hacer esta misión Con estos puntos A base de soldados O una defensa Más cercana Cómo mato yo A 600 zombies Así Es que no me salen Las cuentas Ahora por lo menos Sé que atacan Por los cuatro puntos Cardinales Pero eso es todo A lo mejor esta es la forma Que tiene el juego Decir por aquí No puedes pasar Hasta que no tengas Más puntos De imperio Puedo intentarlo Una vez más Pero No tengo la mayor De las confianzas Esto va a ser Más complicado De lo que yo esperaba Esta campaña Si hiciera una defensa Más cerrada Soldados pegados A la torre Con barrera Con fuera Ya Eso es lo que estaba pensando Pero No sé Fíjate No puedes ponerlos Cerca del edificio Las barreras O sea Que ya habían pensado En ello Puedes hacer un cuadrado Alrededor Pero bastante amplio Y la estrategia De poner solamente Soldados Aquí Pegados No creo que funcione Tampoco Vamos a probar A ver Que ocurre Haciendo esto No va a funcionar Para nada Pero por intentarlo Vamos a morir Pero bueno Por lo menos Nos entretenemos Viendo la masacre Que viene Que viene Que viene Que viene A lo mejor Así vienen Suficientemente dispersos Como para que esto funcione Porque cuando poníamos Las barreras Se acumulaban Pero no tengo La mayor De las confianzas ¿Sabes lo que me ha faltado? En esta estrategia Es cuando tenía Que haber utilizado Entonces A una arquera Para distraer A lo mejor Lo vuelvo a intentar Mantener la posición Aunque os vaya La vida en ello Y os va a venir La vida en ello Os va a venir La vida en ello Creo que La estrategia De la arquera Podría funcionar En esta ocasión Barrera humana Con una arquera Esto puede funcionar Pero hemos matado Más que antes Hemos matado La mitad No me he fijado Cuántos hemos matado Antes Pero ya están Tocando El edificio Bueno, ya estamos muertos Pero ha ido mejor Antes faltaba Un 388 Voy a intentarlo Me van a dar una mierda De recompensa Por intentar esta misión Varias veces Pero bueno Y lo curioso Es que en esta misión Me dan precisamente Puntos de imperio Para poder superar Más misiones de estas Así que La vamos a fastidiar Pero bueno Un intento más Y lo Y lo intento Y lo dejo Si veo que no funciona Vale Tú Despedido Va a ser difícil Manejar A dos de ellas Por su cuenta Pero lo puedo intentar Vale Una cosa Chicos Vamos a cerrar Las filas Eso es Eso es A ver Que practique Tú vas a volver A meterte aquí dentro Y voy a manejar Solamente a esta Para empezar Pocas defensas Por la derecha Ey Mirarme Mirarme La derecha La derecha La derecha No sé si va a funcionar Esto A la otra Ya no la puedo sacar Está rodeado Sal No sale Qué lástima No funciona No puedo con estos puntos Hacer esta misión Yo creo Son demasiado pocos Si tuviera más Entonces Tal vez Esta cantidad de soldados Más alguna barrera Por ahí O doble barrera Y arqueras No estoy seguro Pero me parece Que me van a obligar A hacer misiones Bueno realmente A hacer la encrucijada Para conseguir más puntos Para poder volver aquí arriba Y supuestamente Esto solamente es de dificultad 1 Hombre Lo que pasa es que no puedo Meterme en la misión Sin comprometerme ¿Puedo ver el mapa? No Y si pusiera 4 barreras 1 en cada sitio Donde ellos spawnean No sé Creo que voy a tener que hacer Estas misiones Para conseguir los puntos Estos Porque si no Difícilmente Voy a empezar esta misión No creo que la termine hoy Pero es que lo de la horda Lo de la horda Es por aquí No pasa Si no vas a pasar ¿Sabes? Mi estrategia De seguir una línea recta Hasta llegar a la playa Creo que no funciona Hagamos una partida Normalilla más Y ya está Haré aunque sea La mitad Solamente son 400 400 Tengo vista de la ciudad ya Y aquí tengo alimento Por algún motivo Esta misión no creo que sea muy difícil ¿Cómo se jugaba esto? Lo malo es que es una misión Medio abierta Tú quédate por aquí Y vamos a poner Unas cuantas patrullas Tres casas para empezar Y vamos al lío Por lo menos Esto sí que sabemos Como funciona Lo otro es nuevo Y voy por lo tanto malo Automáticamente ¿En qué dificultad lo pusiste? ¿Ciento? ¿Diez por ciento? ¿O cien por cien? No me acuerdo Supongo que cien por cien Creo que es desafiante Que es la normal No me he puesto En dificultades súper locas Porque si no Sí que no termino Esta campaña Nunca jamás de la vida Vamos a explorar un poco Pero la parte del tren Suele estar siempre despejada Por si acaso Voy a dejar a esta tía Aquí apostada Porque no me fío yo Un pelo de este juego Y vamos a conseguir Comidita Tiene algún modificador Este mapa No Vale Cien por cien Está puesto Pues Dieciocho Sí Y aquí hay un quince Pero seguro que si me meto Aquí consigo el veinte ese Este bosque Este bosque no es tan productivo Como me gustaría Y ahora un aserradero Y ahora un aserradero Me gustaría un diez De forma ideal Pero podría aceptar un nueve Si veo que No da pa' más Eh 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 No Acepto ese nueve A regañadientes Y voy a tener que ir expandiéndome ya Piedra no hemos Ah no Sí Vale Ahí hay piedra Maravilloso Más casas ahí Y voy a expandir Ah un aserradero No quiere haber Un diez Eh Por ningún lado Lo voy a construir aquí Porque es lo más cerca Que me va a dejar construir Lo de ese Y ya está Eh Energía 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 Oro Vale Tú ponte un poco más centrada Que no me fío yo Esos zombies Empiezan a acercarse Así sin ningún descaro En absoluto Y mis objetivos Serán cuatrocientos Y destruir esa ciudad ¿Verdad? Vale No hace falta que limpie realmente el mapa Con destruir la ciudad Me sirve Pues yo creo que es posible Esta partida creo que va a ser más rápida Que la otra O eso Espero Apropiémonos del bosque Y las granjas están investigadas O sea Que eso es bueno A ver si Y el mapa no es súper mega grande Yo creo que está dominado Siete de energía Sin embargo Y dos de comida Va a haber que poner Otra de estas ¿Esta zona la hemos explotado? Sí ¿Dónde está? Ah Aquí está Lo malo Que he puesto el edificio en todo el medio Ey Es verdad que Uh Diecinueve Vale Eso me solucionará los problemas Durante una temporadilla Ese edificio es un poco peligroso Cambio de rumbo Tu ruta es ahora hasta ahí Una torre más Y empiezo a poner energía Oro Vale Siguiente meta Es llegar hasta la piedra Lo más rápido que pueda Para hacer el edificio militar Y yo creo que el principio está hecho ya ¿Me podéis confirmar que no aparecen zombies de esta zona? Porque siempre dejo a alguien en guardia Porque no me fío Pero a lo mejor no haría falta De hecho Lo que podría hacer que Seguramente sea mejor Es poner una barrera, ¿sabes? Y olvidarme de este sitio El límite del mapa está ahí Ala Tú ayuda a tus compañeras Y mientras vamos a expandirnos hacia la piedra Pero Un molino Me iría haciendo falta Vale Yo creo que el principio del juego Más o menos Ya lo tengo Medio controlado No será a lo mejor Lo más óptimo del mundo Pero es algo Alimento como vamos Regular Y la energía Está desarrollándose Esto está bien cerrado Quince Diecisiete Guay No sé si me super Confío No sé si me fío de eso de ahí Pero déjame comprobar la muralla Por si acaso Mira Ahí no pasa ni Dios Y vamos a expandir Hacia esa piedra En cuanto matéis a esos zombies Que no me dejan construir Esto va a ser un poquitín arriesgado Por si acaso Vamos a hacer esto Oye Ya tenía torres ¿No? Ya podía investigar las torres En muy breve Eso sería bueno Para mis intereses Esto es arriesgado De cojones Me acabo de dar cuenta Por Por ti Tu patrulla era Es Defiende estas casas ¿Qué está ocurriendo? No guisqueéis No guisqueéis A la torre Cabrones Que sois unos Cabrones Vale Esto ya lo puedo poner Pero me da Me da beneficios Míseros Necesito más Visión Energética Por aquí Y hay muchos más zombies De los que me gustaría ¿Esos son recursos? ¿Por qué hay barriles ahí? Yo creo que estoy tentando Mucho a los zombies ¿No? Pero Y solamente tengo aquí Una loca Incociente Para defender esta Esta torre De energía Que su única misión Va a ser defender esa torre Pero oye Necesito alimento ¿Cómo es posible Que me haya quedado ya Sin alimento otra vez? Granjas Necesitaría Tengo la madera Ahora mismo Haciendo nada ¿Puedo poner alguna De estas Por aquí? Podría Pero fíate tú De esos Mira que he puesto En sitios Bastante óptimos Las granjas Bueno Las granjas Las cabañas Del cazador Este Y aquí Sería tentado Al poner Cabañas Del cazador Pero voy a poner Granjas Eventualmente Y para los recursos Que me van a dar No merece ni la pena Me parece a mí Pero ahora estoy Sin comida Trabajadores Tengo a cascoporro Eso es lo bueno Me tendría que conformar Con un 4 Pero este 4 Me va a quitar acceso A ver Lo ideal es que quiero Dos Dos Minas aquí Pero si la pongo aquí A lo mejor Puedo poner otra aquí O me va a quitar el acceso A otras futuras Y mejores Minas Canteras Que más da Pero La voy a poner aquí Creo que no puedo hacer otra cosa Ahora va a llamar la atención Por huevos Pero sin centro de mando No partí Oye ¿Y defensas automatizadas No puedo poner? ¿Y estaré haciendo el tonto? No tengo defensas automatizadas ¿No las investigué? Pues que necesito esta piedra Muy fuerte además Para más soldados Esa cantera va a llamar la atención De una forma Ridícula Pero es que ahora mismo No puedo hacer nada más ¿Y el centro de alfareros? O como se llame Ah Tengo el taller El taller de carpintería A lo mejor es lo que me dejé investigar Pongámoslo por aquí Total no es una zona peligrosa En absoluto Tengo que poner más comida En alguna parte Ahora mismo Donde sea Este sitio es estúpido Pero necesito comida Tengo que sacarla De debajo de las piedras Si hace falta Y aquí es un sitio bueno Para casas Pero Ponlo también Total no estoy haciendo nada Con Solo me pide energía Pensaba que pedía madera No sé por qué Pienso que pide madera Edificio cerca No me gusta nada Estar expandiendo para acá A ver si consigo la ¿Dónde? 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 ¿Te han atacado cómo? A ver qué puedo hacer Con la Con el edificio este Con la carpintería Hay zombies ahí arriba Y tú no estás cubriendo Toda la zona Te he puesto a patrullar Muy mal Pero como vengan Tres o cuatro zombies seguidos Ahora mismo No tengo defensas Necesito esto Pero ya ¿Qué ha sido de mi energía? En cuanto me descuido De verdad Por ahora no voy a conseguir Más trabajadores Tampoco tengo la comida Para ello ¿Qué pasa si pones una muralla En la vía? Y no una puerta No me dejan Hombre Perdón Muralla Me dicen Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Que vas a estampar el tren Necesito ampliar Mi rango Para poder conseguir Más piedra Pero luego A lo mejor ¿Sabes? Esa piedra La voy a desperdiciar No necesito más piedra Después de que consiga Los militares Y tengo ya Veinte Ahora es cuando Podemos empezar Madre mía Esta zona De aquí abajo Como hay algún zombie Tonto Me la va a liar Pardísimo ¿Cómo es posible Que te alcancen? ¿No tienes visión? ¿El árbol te tapa a los zombies Y si te sorprenden Pero ya es la segunda vez Que te pegan Es que hay mucho zombie Por aquí Están viniendo Más de los que me gustaría Vale Esto ya no tiene sentido Tu patrulla ahora Es desde aquí Hasta Aquí Por abajo De todas formas Creo que no viene nadie Me podía haber ahorrado Esas murallas Pero Como no me fío del juego Nada En absoluto Sea mejor que no Vale Tengo madera Para aburrir Y no he puesto A investigar nada Porque soy especial La gran ballesta Sería una inversión De futuro Me estoy planteando Seriamente Coger la gran ballesta Ya Porque las casas Y las granjas Pueden esperar Ligeramente No mucho Pero granjas Enseguida Tengo que poner Ya Fíjate que En esta partida Casi no hay Tanto bosque Podría poner aquí Una de alimento Más Pero creo que Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ni siquiera Jotío ¿Dónde están aquí Escogiendo madera? Ah no Ahí vale Está escondido En el árbol Guau Qué triste Un once Me tengo que Pues un once Oye Vale Pues creo que Ya no necesito Más piedra En realidad Ahora lo que necesito Es Madera Voy a tirar Voy a tirar En esta partida A base de arqueras Me parece No veo metal Por ningún lado Uno rápido Cuidado Este te va a pegar Pero Te vas a aguantar Un poco el dolor Media vida Fuera Eso me pasa por Moverme Sin tener a las tropas Todavía Pero pronto Se ha hecho veterana Guay Si es que se ha hinchado Matar Vale Pues Creo que podemos Aventurarnos un poquitín Aguantó el dolor Y subió de nivel Así que mira No hay mal que por bien No venga Tengo Torres Ahora ya puedo Jugar a este juego Y lo siguiente Van a ser antes De las cabañas Las granjas Construir Deliciosas Torres Una torre aquí Tampoco sobra Y con torres Y un poco de madera Alrededor Ya está Puedo avanzar Todo lo que quiera De hecho Otro molino Porque me voy a quedar Sin molinos No No puedo Y aquí Construiré el mercado Y ampliaré Casas por aquí Pero necesito Defensas Automatizadas Y la expansión Y la expansión Comienza Ahora sí Ahora sé más o menos Jugar a este juego Trabajadores Estoy consiguiendo energía Estoy consiguiendo comida No En cuanto tenga las granjas Conseguiré de verdad comida Ahora estoy consiguiendo comida Un poco de mentira ¿Cuándo me he quedado Sin trabajadores? Madre mía Aquí me gustaría Dejar un hueco Porque el mercado Aquí sería un buen sitio Para ponerlo Así que las casas Las pondré por aquí Esto es arriesgado De narices Tú aquí Y cuando digo tú Digo vas a ser Voy a poner una torre De inmediato Pero es que necesito Trabajadores Para esa ballesta Vosotras venís aquí arriba Que me fío Poquito Si vais matando A la gente de paso Tampoco pasa vana Aquí sería una buena zona Para poner una Una barrera Porque hay barrera natural Y cómo van mis granjas Están hechas Magnífico Granjas La zona de abajo Va a ser la zona De los recursos La zona de arriba La de los edificios Es como lo estoy Un poco haciendo Pero mira cuánta comida Hoy vais a poder Comer desgraciados ¿De dónde habéis salido vosotros? Estúpidos zombies Vale Esta granja parece que está en un buen sitio Es mentira Porque no me deja poner más granjas a su alrededor O es que no tengo recursos para granjas Energía tenemos Madera no tenemos Vale Entonces sí que era buen sitio El problema es la madera Pero esa granja también va a llevar mucho la atención Necesitaría otra barrera aquí para estar realmente cómodo Y si no llega a salir esta tía Hubiera La hubiera liado Madera Ojalá tuviera almacenes Construir las ballestas va a ser Una tarea un poco ardua Pero necesito ahorrar para la ballesta Ya que tengo al ejército aquí arriba Hacerme una limpieza por aquí Ignorar esa orden He dado el botón que no era Vale Ya tengo granja prácticamente Una ballesta aquí más Vale no Espera Ante la duda ¿Puedo hacer otra cantera? Voy limpiando que arriba hay comida No, sí ya Pero voy expandiendo poco a poco Y ahora tengo que mejorar los edificios Poner Vale A investigar en cuanto pueda El mercado Que me va a ser útil Para todos los recursos que estoy perdiendo Porque soy poco eficiente Y no me gusta parar tanto el Esto de aquí Eh Podríamos conseguir No, no puedo No puedo Nada más que voy a poder poner esa de ahí Qué triste Esa cantera Pues había No, no hay un 5 Hay un 5 si me meto dentro de la propia piedra Qué bloque de piedra Que parece tan grande Pero luego no es pa' tanto Pues Nada Entonces puedo poner sin miedo A perder recursos La ballesta Aquí Eh ¿Habéis limpiado por ahí arriba? Sí Pues limpiar Un poco más ¿Quién están atacando? Hijos de Macho Qué asco que dan A tomar por culo los recursos Pues justo Nada más empezar a construirlo Las arqueras no han llegado a tiempo Le han dado un toque Y se ha muerto la ballesta Y a tomar por saco los recursos Ya puedo hacer cabañas Lo cual es bueno Pero necesito más granjas Para sostener esas cabañas ¿Por qué atacáis al que está más lejos? Si me lo podéis Permitir La pregunta Ahora me falta Todo el oro Almacenes va a ser la siguiente prioridad ¿No se te ocurra morirte? Pues se lo ha pensado Vale Ahora no deberían llegar ahí Por si acaso Un poco de energía Para que lleguen Y tengo que ampliar toda esta zona Por cierto Eso me recuerda A que voy a investigar el mercado Antes que las propias casas Y cuando tenga esas dos cosas Las casas van a ser mucho más eficientes Porque el mercado hace que Que consuman menos las casas Y eso va a ser muy 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 bueno Y ya voy a poder expandir de verdad Ahora La zona La zona este Básicamente la puedo dejar ya sin nadie Que las ballestas se van a encargar Debería poner un poquito de madera Porque han llamado la atención Esto de gente no deseada Por favor Termina de construirte Gracias Que las ballestas parece que no Están chetísimas Incluso esta zona la podría cerrar Yo creo sin mucho problema ¿Sabes? Y... Y me olvido Por aquí no va a pasar Nadie Y estas dos se van a unir al ejército Y ya me puedo centrar En expandir Debería ir cortando Pero esta partida está Encaminada Algo muy raro tendría que pasar Para que esto ya no se defienda solo Y lo que viene siendo la ciudad La tengo segura Vaya por Dios No sé qué estoy haciendo con la madera Me la estoy comiendo Pero es que he puesto poquita madera Con el hecho de no tener almacén Tal vez debería poner alguna serradera más Porque solo estoy generando 16 Que es bastante poco Y voy a necesitar la madera Para mejorar las cabañas ¿Cierto? Cierto Sin almacén Va a ser un proceso lento ¡Ey! Metal Pero tal vez debería ir cortando Me falta defender Cerrar esta zona de aquí Pero seguramente Si ponga la barrera Será aquí Una barrera Y aquí otra Y eso es todo Y tengo control Esta zona del mapa No es súper grande Pero es... Pero es honra ¿Sabes? Es lo que tenemos No es mucho Pero es nuestro Voy a terminar de cerrar aquí Y por aquí no pasa Ni el tato ¿Será posible? Que me he dejado un hueco Que intenten pasar No me había fijado No hay oleadas tampoco En esta partida Así que Va a ser fácil Yo creo De defender De todas formas Ya sabemos que Solamente hace falta Que se cuele un mamarracho Para fastidiarnos el día Y me gustaría Que eso no ocurriera A ser posible Granja No hace falta Trabajadores en la granja Curioso Vale Tú ya no estás Haciendo nada Patrullando ahí A ti te voy a dejar Por si las moscas Alguien se acerca Patrullando esta zona Tú puedes Honestamente Quedarte aquí parada Con que tengas Todo ese rango De visión Me vale Y tú vas a patrullar Aquí Y tenemos controladas Todas las entradas Mientras ¿Qué he hecho con mi ejército? Ah Aquí estáis Hay poquitos Poquitos zombies Y la población De 400 Yo creo que enseguida La vamos a poder tener Vale Maravilloso Esta partida Era más fácil Que la de arriba Yo creo También Contamos con ballestas Y con cosas Que antes no teníamos Que van a ser Una grandísima diferencia Ponlos en modo caza Pues no Ahora mismo Tampoco las voy a poner En modo caza Las voy a manejar a mano Porque como las ponga En modo caza Se va a liar Y hay una ciudad La ciudad genera zombies Para esto a lo mejor Sé que debería llegar Al metal Y hacer unos cuantos Soldadetes Pero Creo que lo voy a dejar aquí Una granja más Por piedad He puesto los edificios En los peores sitios Uh Tengo un 52 Pues me sirve Y Lo voy a dejar aquí Me hacen falta trabajadores Me hace falta Ampliar las casas Tengo todas las investigaciones Hechas mentira El mercado He pasado de él Como de la auténtica mierda Pero ahora sí Que ya no pongo nada más Lo que voy a hacer Va a ser Para el próximo día Acordarme de Construir aquí el mercado Ampliar las casas Llevar la energía Llevar la energía Hasta este Hablando de energía Tengo 32 Vale Llevar la energía Hasta este metal Conseguir metal Y sacar soldados Porque las arqueras Para romper las casas Se ven un poco necesitadas De De más potencia De fuego Es sexismo Posiblemente Necesitan a los hombres Para romper las casas Pues fíjate que sí Pero eso Que eso lo dejaré Voy a ver Para indicarme a mi yo Del futuro Que tengo que ampliar Para arriba Quiero dejar aquí Uno de energía puesto Para decir Oye Sigue yendo para arriba Por ese estúpido metal No vaya a ser que se me olvida Que esté ahí Pero necesito trabajadores Y no hay nuevas casas Y sin nuevas casas No pero sí He mejorado casas a cabañas Lo que pasa es que están sin ocupar Porque no ha venido ningún tren Aquí viene el tren Voy a dejar esto construido Y ya está Ah mira Ya tengo el mercado Para hacerlo Eso va a ser Buena cosa Sigue hacia arriba Mangurrián Y ahora sí que guardo Y lo dejo para el próximo día Venga Pues mañana nos vemos Porque como ya dije Esta semana Quiero hacer estos cinco días Hasta el viernes Live stream De Day are Billions Y a lo mejor Yo creo que A ver lo que podemos avanzar Esta semana En la campaña Pero lo malo de la campaña De los juegos así de Estrategia Es que se me hace un poco repetitiva Y yo creo que va a ocurrir Está ocurriendo ya un poco Y acabamos de empezar Entonces seguramente Vuelva con Spear La semana que viene Así que quiero hacer eso Estos cinco días Day are Billions Así que mañana Continuamos con esa partida Y a ver hasta dónde Podemos avanzar Pero va a ser complicado Macho Las putas hordas esas No se andan con chiquitas Si hubiera alguna forma Es que no sé Qué estrategia sea la mejor Distraer a la gente Antes de que lleguen Al centro Con barricadas pequeñas O poner una barricada grande No sé cómo hacerlo Entonces ahí está Un poco la duda Que tengo El misterio De cómo De cómo pasas esas partidas Pero bueno Lo dejaremos para mañana Venga Nos vemos entonces Adiós Chau Chau